Yo tengo un presentimiento que a mi burro lo mataron Así le dije al prefecto y al propio de Budelgado Le hice señal cantinero pa' que me enviar otro trago Cerré un momento los ojos y lágrimas me brotaron Si mi burro no aparece voy a enviar un comisionado Para que corra la voz por casi todo el estado Tinderos con Pariaguan, compadre Santos Rosano Dígamele al papelón que lo busque en el Chaparro En las tierras de Sarasa, al coplero Nino Ramos Junto con la gran panela, un coplero consagrado En Santa María de Ipire, encomiendo a Cachicamo Para que no vaya solo, que se lleve al burro de tallo Que se lleve al burro de tallo Junto con José Manrique y mi amigo César Caro Con el negro Castro Arma, busquen bien en Guatacaro Yo voy a seguir la marcha hasta llegar a encontrarlo Pasaré por el Socorro, Chupadero y Caro Errado Allí dejo José Humberto, a Chichi y al viejo Carlo Que corran hasta la Pazua y le pregunten a Armando A Palminio y a Rondón, no sea que lo hayan mirado Doctor Daniel Nacer, dígale a mi amigo Mesa Que ese burro hay que buscarlo por las costas de Lunares Y luego nos vamos a parratear a su finca Los Rodeos y la Voluntad Que por ahí viene Eri Acosta y mi compadre Juvenal Notifica lo que traje nada Que esto es folclor, mi vieja ¡Gracias! ¡Gracias! Entre San Juan y Pihuihué fue que este animal lo criaron Pregúntenselo Edicurgo, mi compadre y mi paisano A los tres días de la búsqueda, todo el esfuerzo fue en vano Me senté en la campechana, pensativo y cabizbajo Yendo al perro de la casa, ladrando desesperado Como queriendo decir que algo malo había pasado Me di una vuelta al potrero y bajo la mateguamo Estaba muerto el padrote, conoció en el vecindario Lo empecé en un cascabel, lo vi cerquita enrollado Se me crisparon las venas, saqué un cuchillo molado Le di trece puñaladas y lo dejé destrozado Al ver que era el asesino del famoso burrocano Del famoso burrocano Bueno para cargar leña, bueno para ser mandados Bueno para ir a fiesta Cuando había el toro escoleado En los tiempos de cosecha No podía ser comparado Era el que daba la hora Después que se murió el zampo El día de su sepultura Hasta los niños lloraron Lo lloró Juana María Marta Tigre y Domiciano Lo lloró Petra y Arturo Junto con Pedro Medrano Lo lloraron los galleros Don Perucho y Mario Albano Julio Villa y Manuel Lara Galleros clasificados Lo lloró Ramón Ceballo Como si elías entrinado Miguel Burgo y Cheo Aponte Lo lloraron abrazados Y yo como fiel amigo Todavía lo estoy llorando Oh, 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 oh Gracias por ver el video